La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Hidalgo y la Asociación de Charros de Pachuca, encabezada por sus presidentes Francisco Antonio Samperio López y Jaime Monroy Melo, respectivamente, presentaron el cartel para la preestatal charra, el cual se realizará del jueves 4 al domingo 7 de abril de las 11 hasta las 19 horas. La charrería hidalguense se prepara con este preselectivo para lo que será el Campeonato Estatal Charro Hidalgo 2024, que lleva por nombre Humberto Islas Samperio, el cual galopará a partir del 14 de mayo, también en las instalaciones del lienzo charro de Pachuca, la Bella y Rosa, informó Samperio López. Además, el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Hidalgo reiteró, nos honra rendir homenaje a don Humberto Islas Samperio, oriundo de Pasuyucan Hidalgo, cuya contribución a la charrería ha dejado una huella imborrable en la comunidad. El presidente de la Asociación de Charros de Pachuca expresó que desde el 1 de diciembre de 2016, la charrería ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, e Hidalgo, en particular, se destaca como uno de los tres estados con el mayor número de equipos de charrería, reflejando la riqueza y el espíritu de nuestra tradición ecuestre. Monroy Melo indicó que por una contribución de 50 pesos, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar la destreza y tradición de los charros hidalguenses, las escaramuzas de Pachuca y la Escuela de Charros Infantil. Gerardo Mejía Arteaga, locutor de la Federación Mexicana de Charrería, precisó que participará un aproximado de 125 equipos entre las categorías libres en charros, escaramuzas e infantil. La asistencia del público significa más que solo disfrutar de un espectáculo. Es una inversión en la preservación de nuestro patrimonio cultural. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta celebración en nuestra herencia cultural. Concluyó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.